Nueva Soberana en el Bolsón, la 39ª Reina Nacional del Lúpulo, ¿cómo estás? La verdad que es una experiencia única, bueno, un agradecimiento obviamente al jurado y al pueblo, obviamente que se pudo, gracias a ellos también se pudo hacer la fiesta, viste, estamos... ¿Esperabas este resultado, ser la nueva Soberana? No, la verdad que no, estaba muy nerviosa, digo, va, nosotros, viste, como una chica, siempre teníamos, tenemos a una, viste, siempre, bueno, ella va a ser la reina, viste, y cuando dijeron Nana Pérez, o sea, digo, wow, digo, no sé, viste, no me la esperaba, la verdad no me la esperaba. ¿Cuál era el comentario entre ustedes? ¿Quién podía ser la candidata? Y estábamos entre los postulantes número 8, Sol Cerda, bueno, todas, coincidimos con ella, viste, nosotros la veíamos a ella y decíamos, ah, ella es la perfecta, viste, todas así, no, no. Bueno, pero es primera princesa. Sí, primera princesa, así que estaban en discusión entre nosotras dos, así que ahí estamos. Y te va a acompañar seguramente a todas las fiestas que recorran. Sí, eso sí, eso sí, todas, y igual, yo le dije, o sea, tanto a mí siempre, pero tía y mis elegancia, que estén con nosotras, o sea, no, siempre sea solamente la reina y la princesa, yo creo que estén todas. Eso es muy bueno, que desde el municipio puedan ir todo el grupo en compañía a las distintas fiestas regionales. Sí, eso sí, yo le dije a las chicas, viste, no, no, no quiero que sean como las otras, viste, que siempre es la princesa, toda distanciada, viste, lleva un momento en que, bueno, salió esto, viste, se distancian, entonces no, todas juntas. Gracias. 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 Gracias.